... Digo que voy a presentar a una persona que no necesita presentación, que es Mecoña Cristeto, la Secretaria General de Industria, como sabéis, que ha participado ya en otras ediciones de nuestro encuentro y que tengo que decir que es una persona con la cual no solo hemos mantenido una relación obviamente cordial, porque es una persona cordial, sino muy constructiva. Y en ese sentido le agradezco de nuevo que esté con nosotros y nada, aquí tienes, el auditorio tuyo, el atril es tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por la introducción, pero sobre todo por invitarme, porque yo llevo, no llega, pero cuatro años en el puesto. Participé en la primera contando la estrategia industrial. Participé hace dos años poniendo ya lo que eran las simientes de lo que era la industria conectada 4.0, el año pasado no me invitasteis, pero este año estoy aquí encantada de poder estar con todos ustedes, con todos vosotros, contando qué es lo que estamos haciendo. Pero sobre todo, de nuevo, agradecer a Metic, a Pedro, a Maite, con la que ya llevamos muchos años profesionales que se nos van cruzando las carreras y somos muy buenas amigas, pero sobre todo con todos vosotros, para poder hablar de industria, de industria conectada y de industria conectada 4.0. ¿Y qué es esto? ¿Cómo lo acotamos después de todo lo que habéis estado oyendo aquí en estos días? Bueno, pues nuestro objetivo fundamental es introducir la industria digital, los habilitadores digitales en la industria. ¿Qué industria? La industria manufacturera. Tenemos que acotar nuestro negociado, es ver dónde tenemos que aplicar toda nuestra política y nuestra política, porque es la responsabilidad del puesto que represento, es la industria manufacturera. Me encanta venir a hablar de industria. ¿Y por qué me gusta hablar de industria? Pues porque la crisis ha puesto a todo el mundo en su sitio y nos ha venido a demostrar cómo todos aquellos países que tenían una industria potente, donde la industria representaba una parte muy importante de su producto interior ruto, han sido países, regiones, que han conseguido pasar esta crisis tremenda que hemos sufrido estos últimos años de una forma mucho más tranquila. No hablemos de Alemania, donde incluso ha incrementado este PIB, pero tenemos aquí al lado al País Vasco, donde también ha sufrido la crisis, pero no con la virulencia que la hemos tenido los otros países. ¿Y esto qué ha hecho? Que todos los países, todos los gobiernos, todos los estados hayamos vuelto la mirada a la política industrial. ¿Y por qué la política industrial? Porque, bueno, lo hemos resumido aquí en tres frases. Porque es que el sector industrial es aquel que mantiene y crea empleo de alta cualificación, un empleo normalmente más estable, un empleo mejor pagado y mucho más cualificado, con una mayor productividad. La industria es aquel sector productivo donde está el principal generador y demandante de IMAX de Masí. Por lo tanto, es una parte donde se realiza realmente ciencia e innovación en España y, además, es un sector que tiene la mayor propensión a exportar. ¿Y qué es la industria en España? La industria en general. Hablo de la industria manufacturera cuando hablo de industria. Pues, estos tres grandes cifras nos la centran. La industria representa hoy por hoy el 16,1% de nuestro PIB, pero es que veníamos de más de un 22% hace diez años. La industria da empleo al 12,5% de nuestra población activa, pero es que fijaros en las exportaciones. El 72% de lo que exporta España son bienes industriales. Estoy seguro que si trabajamos ahí ahora la magdalena y preguntamos a todos los que estaban bañándose, que me ha llamado la atención, ¿qué exporta España? ¿Nos van a decir vino, naranjas, frutas y verduras? Pues, no, señores. Lo principal que exportamos en España es industria. El 72% de nuestras exportaciones es industria. ¿Y dónde estamos en los famosos rankings? Pues, somos el 5% de país más industrializado de la Unión Europea y tenemos el puesto número 16 dentro del ranking mundial. Pero es que quédense con estos datos, porque estos datos pueden cambiar drásticamente si no sabemos manejar los tres grandes retos a los que nos estamos enfrentando. El primero, la amenaza a todo lo que es el replanteamiento de las reglas de globalización y de libre comercio. No sabemos qué va a pasar con el Brexit, no sabemos qué va a pasar con Trump. Toda la política que nos está indicando en este momento es un proteccionismo bastante atroz. Y hemos empezado por un tema tan nimio, dicho aquí, pero que en otras partes es muy importante, como la aceituna de mesa. Las trabas que están poniendo para la importación de aceituna de mesa, pero le seguirá el aceite. Le seguirán muchos de los otros productos tradicionales exportados por España. Por lo tanto, estamos en un momento de incertidumbre total. Tenemos Corea del Norte. ¿Por dónde va a salir este nuevo orden económico internacional que se está planteando? Y que ninguno, ninguno, ni los del G20, hace dos años habían puesto sobre la mesa que esto pudiera pasar. Tenemos otra amenaza, otro tema importante sobre la mesa. Y es la transformación de todo nuestro sistema económico en una economía que se llama descarbonizada. Mucho más sostenible y con un mayor peso de energías renovables. Todos como ciudadanos, todos queremos este tipo de economía, pero tiene que haber una transición. No podemos pedir al vehículo que pase a ser un vehículo eléctrico sin haber habido una transición antes del vehículo diésel o de energías y combustibles fósiles. Porque no existe. Y si lo hacemos, sería dejándonos en el camino muchos puestos de trabajo, muchas empresas, porque hay que llevarlo todo de una manera un poquitito más tranquila y pensando también en la industria. La industria como generador de riqueza y como generador de empleos en todos los países. He puesto el ejemplo de la automoción, que siempre me sale automoción para todo. Pero imagínense lo que significa esto para el acero, lo que significa para muchos otros sectores donde ese paso a energías limpias tan demandadas y tan necesarias pedidas por los consumidores pueden suponer que en un momento determinado un sector no pueda sobrevivir para ese nivel de tecnología que todavía no existe y para ese nivel ingente de inversiones que hay que realizar y que todavía no están preparados. Pero el tercero, que ya da entrada a lo que quiero hablar hoy, es el acelerado progreso tecnológico. Es que estamos en una revolución industrial. Y siempre pongo esta transparencia porque creo que es muy significativa. ¿Estamos en la cuarta revolución industrial? Pues yo creo que sí. ¿Y qué se diferencia de las tres anteriores? Pues de una forma muy sencilla. Mientras que las tres anteriores eran una tecnología, una mejora de un proceso productivo, la cuarta, esto que se llama la hibridación del mundo físico y del mundo digital, se caracteriza básicamente porque lo que nos está haciendo es poner en valor o poner en utilidad, captar, tratar, gestionar toda la información que tenemos alrededor de lo que pueda ser una fábrica. Pero fábrica me refiero a materias primas, me refiero al edificio, me refiero al proceso, me refiero a los clientes, a los proveedores, a la logística. Todo eso contiene una información que, tratada, nos genera unos beneficios. Yo he puesto aquí unos cuantos, pero hablamos de una dinamización de la economía como no se va a conocer, una flexibilidad en la producción muy importante, personalización de los productos, organización en todo lo que es la toma de decisiones, aumento de la productividad, pero a mí me encanta la última. Lo que se está produciendo son nuevas oportunidades de negocio, porque realmente lo que diferencia esta cuarta revolución industrial de las tres anteriores es que mientras las que las anteriores atacaban, por decirlo así, lo que era el proceso, lo que intentaban es con esa tecnología conseguir producir más eficiente, con mayor productividad y ser más competitivos, ahora se nos está atacando otros dos planos. Al proceso, por supuesto, tenemos muchos habilitadores que nos van a ayudar a producir de una forma mucho más sostenible y mucho más eficiente, pero es que nos ataca al producto. Los productos cada vez son más inteligentes. Yo he puesto el ejemplo aquí de los tejidos, pensando que el tejido pueda ser siempre o la vestir, más un modelo de consumo, de moda y demás, y lo que están trabajando los empresarios es en tejidos inteligentes, tejidos que puedan analizar unas cardiopatías, o que puedan analizar una temperatura corporal, un GPS, etc. Pero hoy los modelos de negocio es que están cambiando totalmente. Estamos pasando de una industria a lo que se está dando en llamar la servitización de la industria, donde parte de los ingresos que tienen nuestras empresas es el convertir su modelo de negocio en dar servicios. He puesto el vehículo, pero hay muchos otros casos que estoy seguro que ustedes me lo van a poder decir. El vehículo que conocemos hoy en día no tiene nada que ver con el que vamos a poder ver dentro de cinco años. Es que el futuro está muy cerca. Hablamos de coche conectado, que ya lo tenemos en gran medida, pero que sigue metiéndose mucha tecnología en ellos. Hablamos del coche autónomo, que ya es una realidad. El coche volador que me preguntaban en la comida, no encuentro a la persona que me lo ha preguntado, allí llegará. Yo creo que no sé si lo vamos a ver circulando, pero que tecnológicamente estoy segura que se va a poder producir este coche eléctrico. Por lo tanto, esta cuarta revolución nos ataca a proceso, que es lo que estábamos acostumbrados desde el punto de industria, pero no olvidemos producto y no olvidemos el modelo de negocio. ¿Qué retos? Es que en este momento nos estamos enfrentando a nuevos factores competitivos que tiene la industria. Yo he puesto aquí unos cuantos y no los voy a desarrollar todos, pero lo tenemos todo lo que puede ser todo el proceso, tanto desde diseño, fabricación, logística o lo que es la distribución y atención, o lo que puede ser el producto. Lo primero, si algo se habla cuando hablamos de industria 4.0, en industria manufacturera, insisto siempre en lo que estoy yo centrada, es que hablamos de conectividad y hablamos de colaboración, de entornos colaborativos. Y es que el diseño tiene que ser ya colaborativo. Y podemos estar hablando de una empresa o varias empresas de distinto sector a las que hay que meterle el mundo académico, a las que hay que meterle a los proveedores, a las que hay que meterle los clientes, porque aquí lo que se está buscando es conseguir la mayor innovación, la innovación más disruptiva, en el menor tiempo posible, para ser realmente disruptivos. En la fabricación, pues pongo flexibilidad y eficiencia. Los que sois ingenieros aquí, yo no lo soy, sabéis que la eficiencia era al contrario, meter, mecanizar, robotizar y hacer un proceso lo más lineal y lo más repetitivo posible. Pero es que también cuando hablamos de flexibilidad es justo lo contrario, necesitamos personalización. Bueno, pues ahora tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas a la vez. Es decir, ser productivos, tener unos costes competitivos, pero muy flexibles y con un producto muy personalizado, que es lo que nos demanda el cliente. Hablamos de tamaños de series y tiempos más cortos. Por eso mismo, ser capaces de producir con los mismos costes, pero con unos tamaños de series muy pequeños. Es decir, transformación de canales. Es que pasamos de la multicanalidad a la omnicanalidad que se habla ahora. Es que nos informamos por internet, lo vemos en la tienda y lo compramos por internet de nuevo. Es decir, es que el cliente ya no sabes nunca por dónde te va a aparecer. Por lo tanto, nos estamos enfrentando realmente a muchos retos. Si me dicen, oye, ¿cuál es tu carta a los Reyes Magos? Pues a mí me encantaría conseguir esto. Un modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa, los medios productivos estén conectados, las cadenas de suministros estén integradas y los canales de distribución y atención sean digitales. Todo ello gestionado en un producto inteligente, personalizado y que permita la generación de nuevos modelos de negocio. En definitiva, ¿qué estamos buscando? Una industria inteligente y una industria, de nuevo, como he dicho antes, una industria conectada. Ahora, los habilitadores, ¿y qué habilitadores estamos hablando? Nosotros hemos trabajado aquí con nueve, pero existen muchos más habilitadores. Nosotros los agrupamos en tres grandes grupos. El primero, empezando por abajo, aquellos que nos permiten la transformación del mundo físico al mundo digital. Por lo tanto, el convertir todo en unos datos digitales que podamos tratar. ¿Qué tenemos? Pues la impresión 3D, la robótica avanzada, los sensores, los sistemas embebidos. Un segundo grupo de habilitadores. Todos aquellos que nos permiten el trasladar o comunicar estos datos a través de las redes de comunicación y, lógicamente, el tratamiento que le damos a esos datos. Por supuesto, aquí tenemos la seguridad, la disminución del coste, el aumento de capacidades, el aumento de rapidez a través de ciberseguridad, computación, conectividad y movilidad, etc. Pero para mí la más importante, pero también muy importante las otras, pero la más importante es la tercera. Es decir, donde a todos estos datos que hemos conseguido le metemos inteligencia. Le metemos inteligencia en todas esas aplicaciones de gestión que van a permitir a los empresarios, a los industriales, en la toma de decisiones. Ya que tomáis fotos, deciros que está a vuestra disposición la presentación. Luego a metir, cuando os la pasa. Todas estas aplicaciones son las que, de verdad, te van a dar soluciones de negocio. Retos, todos los de mundo, pero también oportunidades. Y he cogido cuatro frases de cuatro estudios muy diferentes que nos vienen a decir qué va a significar esta industria 4.0. Pues desde el realizado por Capgemini, que dice que la industria inteligente puede sumar hasta 5 billones de dólares al valor añadido de la economía mundial en los próximos cinco años. Siempre se está hablando de qué impacto va a tener esto en el empleo. Bueno, pues, Ransom Research, en un estudio también sobre si se crea o se destruye empleos, vino a decir que la digitalización va a generar 1,25 millones de empleos cualificados en los próximos cinco años en España. Siemens dice que la digitalización puede implicar un incremento de más de 120.000 millones de euros sobre el valor añadido bruto en los próximos siete, ocho años. Y el más reciente que ha caído en mis manos, pero seguro que hay alguno mucho más reciente, es el que hizo la COE, que hizo un plan digital de todo lo que sería la digitalización de la economía, no solamente de la industria, y dijo que puede incrementar el PIB español en 35.000 millones, lo cual no es poco lo que estamos diciendo. Bueno, ¿y cuál es el papel de las administraciones públicas? ¿Qué tenemos que hacer desde las administraciones para que esto tenga lugar? Pues yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es los facilitadores para que esto se produzca. Los verdaderos protagonistas son las empresas, los verdaderos protagonistas son las asociaciones que aglutináis empresas y que tenemos obligación de decirles que esta revolución está aquí. Pero las administraciones públicas tenemos el reto de colocar esta digitalización en el centro de nuestra agenda, en el centro de nuestra agenda política, y tenemos la obligación de que nadie se nos quede en el camino, ser capaces de comunicar a todos nuestros empresarios de que esta revolución ha venido para quedarse. La Unión Europea, pues aunque parezca mentira, la Unión Europea no fue hasta el año 2016 cuando sacó su primer estudio sobre la digitalización de la industria. Venía trabajando mucho sobre el mercado único digital, muy importante, pero no tenía nada en el que aplicase todas esas tecnologías que está hablando del mercado único digital a lo que es el apoyo a la competitividad de la industria manufacturera. Lo hizo en abril de 2016 y sobre todo se basó en una serie de pilares que es lo que va a marcar luego la política que estamos haciendo. Los Digital Innovation Hubs, que voy a hablar luego, los Digital Industrial Platforms, la formación en capacidades digitales, cuando hablamos de formación la estamos hablando siempre a dos niveles, la formación de los jóvenes que van a salir al mercado de trabajo y donde los planes de estudio tienen que contemplar todas estas nuevas capacitaciones, pero también de todos aquellos trabajadores que están en este momento en las fábricas, en las empresas y que va a cambiar su rol y que tenemos que ser capaces de formarles las nuevas habilidades para poder hacer frente a lo que se les está viniendo encima. Y fundamental la adaptación del marco legislativo. Es que no tiene nada que ver la legislación cuando estamos hablando del mundo físico a cuando estamos hablando ya de la digitalización y ejemplos en el sector servicios, pues tenemos todos los días y en Madrid bastantes huelgas, como muchos sufrimos, de tener que empezar a regular una serie de sectores que han aparecido donde el sector tradicional siempre va a poner pegas para no perder ese estatus que tenía. Todos los países de la Unión Europea estamos trabajando en estrategias de digitalización. España fuimos el cuarto país que sacamos la estrategia. En este momento estamos como unos trece, pero todos las están elaborando y todos estamos aprendiendo. Es decir, a medida que sacan una nueva estrategia, vamos, trabajamos, compartimos mejores prácticas porque hay que pasar de las musas al teatro. La teoría no la sabemos todos, pero lo que tenemos que hacer es realmente cómo le metemos mano a esto y cómo lo llevamos a que nuestras empresas realmente lo hagan. Y en España, pues en 2015, ya en julio del 2015, presentamos nuestra estrategia. La presentamos en julio y en la primera semana de septiembre la estaba yo contando en este auditorio. La hicimos con colaboración público-privada. Colaboró con nosotros Santander Telefónica e Indra y la hicimos las dos secretarías que en ese momento estábamos juntas en el antiguo Ministerio de Industria, que era la Secretaría General de Industria y PYME y la Secretaría de Estado de Agenda Digital, con la que seguimos colaborando para elaborar, como no, esta estrategia. Nosotros perseguíamos dos cosas, fundamentalmente. La primera, que fuera integral. Queríamos que todas las empresas pudieran abordar el proceso de digitalización de principio a fin, desde la comunicación a la estandarización, desde la formación hasta los desarrollos tecnológicos. Y luego, lo que era muy importante, no nos queríamos dejar a nadie en el camino. Y, sobre todo, que fuera una estrategia muy pensada en la empresa, que la empresa fuera la verdadera protagonista y todos los programas que os voy a presentar ahora giren alrededor de la empresa. Nos planteamos tres objetivos. El primero es que es indiscutible. Nuestro objetivo único es incrementar el valor añadido de la industria, generar más empleo y generar más riqueza en España. Y que dentro de unos años podamos decir que la industria significa más que un 16,1% del PIB. Ese es el verdadero objetivo y lo que realmente va a dar estabilidad a la economía española. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir viviendo el turismo. Por supuesto que sí, que es muy importante. Pero hay que poner una base industrial en todas las economías si queremos tener una economía sólida. Pero aquí hay varios protagonistas. Por una parte está la industria manufacturera a la que me estoy refiriendo, pero está, lógicamente, la industria de los habilitadores. Tenemos que ser capaces de apoyar a toda la industria tecnológica para que produzca estas tecnologías que demanda la industria manufacturera en todo lo que se le está viniendo encima. Desde el primer momento, y ya la presenté hace dos años, nos planteamos cuatro líneas de actuación y ocho áreas estratégicas sobre las que hemos ido actuando y haciendo nuevos programas. No voy a contar las ocho porque me han dicho que tengo 25 minutos y un reloj que me lo acabáis de poner ahora. ¿No? Es decir, ahora sí que ya estoy despistado en el tiempo que tengo. Me vais avisando. Pero las voy a pasar muy por encima y voy a hablar de las que me interesan. La primera, concienciar y comunicar. O somos capaces de decir a todas las empresas que la digitalización ha venido para quedarse y que se van a quedar fuera. Y todos tenemos en la cabeza empresas que han pasado la tecnología por delante y que no la han sabido ver y han desaparecido del mercado. Y hablo de multinacionales. Tenemos que hacer una segunda labor, que lo decía antes, de formación, tanto la educación formativa como a todos aquellos trabajadores que están en nuestras fábricas. Tenemos que ser capaces de crear entornos y plataformas colaborativas. Hablaba de colaboración y conectividad. Tenemos que poner en contacto oferta y demanda. Industria manufacturera con industria tecnológica que tiene las soluciones. Tenemos que ser, cada cuarta y la quinta, apoyar a las empresas tecnológicas. Por ahí está toda la política que hace y que os contará el secretario de Estado de Agenda Digital y ya no me acuerdo cómo se llama su secretaría, porque la van cambiando de nombre. Pero que las haya que viene luego. La sexta es en la que más apoyo estamos haciendo nosotros y más nos hemos centrado, que es apoyar a nuestras empresas, apoyarlas desde un punto de vista financiero, que es la séptima y la octava, que por ser la octava no es que sea la de menos importancia, sino será incluso la de más importancia, que es establecer todo ese marco regulatorio y los estándares que van a permitir que las empresas tengan confianza en esa interoperabilidad y en esas funciones que le van a dar las tecnologías. Como decía, y dado que no tengo mucho tiempo, me voy a centrar únicamente en transmitirles lo que estamos haciendo en alguna de ellas. En comunicación, nuestra estrategia es comunicar, comunicar y comunicar. Ir por toda, yo digo que soy como la piquer, por toda España voy contando qué es la digitalización, en qué consiste, ventajas, problemas, inconvenientes. Y tenemos herramientas, lógicamente, tenemos una página de web fantástica donde pueden ver todo esto, vídeos promocionales, cuatro casos de éxito de empresas que han aplicado la digitalización y cómo ha cambiado su facturación o cómo ha cambiado su producto por haberla aplicado. Vamos de entorno a unos 175-200 actos al año por toda España. Y llamar la atención sobre 20 vídeos formativos, 20 vídeos muy cortitos, pero que en función de dónde vaya, aquí no, esto sobrepasa a todos los que estáis aquí, ¿no? Pero sí que te dice de una forma muy fácil qué es esto de Industria 4.0, cuál es la logística 4.0, la impresión 3D, qué es la sensórica. Es decir, que te explica de una forma muy didáctica de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos habilitadores de Industria 4.0. Y aquí tengo que echar mi parte comercial, y es que estamos organizando para el 21 de septiembre el primer gran congreso de Industria 4.0 de España, organizado por nosotros, es ENIFEMA, y, bueno, pues contamos con la apertura del presidente del Gobierno, pero luego van primeras figuras y gurús a contarnos por dónde van las nuevas tecnologías y cómo se está implantando la Industria 4.0. Si alguno estáis interesados, entrar en la página web y os escribís y punto. La siguiente, entornos y plataformas colaborativas, fundamental. ¿O ponemos en contacto la industria manufacturera con sus necesidades, problemas, deseos y visión, con la industria que tenéis, la tecnología y que les podéis solucionar todos esos problemas, necesidades y visión, o no estamos haciendo nada. Y cuando hablamos de colaboración en industria, no solamente hablamos proveedor-consumidor, sino que hablamos sobre todo de meter también el ámbito investigador. Metamos en este espacio colaborativo a los centros tecnológicos, a los clúster, a las universidades, para hacer esa innovación disruptiva a la que me refería antes. Y cuando hablamos de colaboración, y lo hablábamos durante la comida, el almuerzo, no solamente estamos hablando para hacer innovación en Industria 4.0, para hacer sobre todo lo que estamos hablando, innovación aplicada, innovación a solucionar problemas, innovación a buscar soluciones, innovación a buscar nuevas estrategias, es decir, aplicada a las necesidades reales de la industria. Por lo tanto, no solamente hay que favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías, sino favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a las necesidades reales de las empresas. Trabajamos en tres ámbitos. En las agrupaciones empresariales innovadoras, los clúster, a través de esta red de los Digital Innovation Hubs que os comentaba antes de la Unión Europea, a través de las plataformas de Industria Conectada 4.0, que es nuestro proyecto estrella y que queremos lanzar en este curso académico. Las agrupaciones empresariales innovadoras tienen financiación del Ministerio, donde se juntan empresas, proveedores, centros tecnológicos, universidades. Y este es el panorama que tenemos en España. Tenemos en este momento 101 clústeres. Otro día podríamos hablar también mucho tiempo si en España da para tener 111 clústeres y nos da para tener cuatro en el sector aeronáutico, ocho en el sector de automoción, pero este es otro tema. Lo que estamos haciendo con todos estos clústeres son proyectos, proyectos de innovación. Ahí os he puesto unos ejemplos, pero que pueden ir desde la fabricación aditiva para drones en el sector aeronáutico en el País Vasco, hasta agrosensores para analizar las almadrabas y ver el grado de acidez de la aceituna, de la almazara, perdón, no almadraba, almazaras, hasta analizar, por ejemplo, estamos trabajando en Cataluña, para ver si se pueden sustituir las tricos dosas por impresión 3D. Es decir, proyectos muy concretos de industria 4.0. La red de los Digital Innovation Hubs es un concepto nuevo lanzado por la Unión Europea y que no es otra cosa que una ventanilla única, una ventanilla única donde las empresas puedan ir a probar, a conocer, a trabajar con nuevas tecnologías, con nuevas soluciones para sus negocios. Y en este programa entramos con la Unión Europea y lo primero que nos pidió, y estamos hablando de mayo de este año, es elaborar un catálogo, porque ellos tienen un programa de 500 millones de euros para proyectos elaborados por todos estos Digital Innovation Hubs y necesitaban un mapeo, un catálogo de todos los que hay en España. Nos pusimos a trabajar en ello, en este caso con Tecnalia, y empezamos con unos siete o nueve, que son los que teníamos detectados, nos reunimos con todas las comunidades autónomas, le empezamos a decir, oye, en qué consiste, tiene que estar una administración, tiene que estar una universidad, un centro tecnológico, una empresa y tal. Y hemos hecho ya en este momento un mapeo de 46. Esto no quiere decir que se haya cerrado, es decir, seguimos levantando más, pero son los que están ya identificados por Europa para poder tener esta denominación y acceder a todos estos fondos y proyectos entre hubs que va a haber. Y la plataforma Industria Conectada 4.0, de momento estamos en un planteamiento muy inicial, y es que queremos diseñar, desarrollar e implantar la plataforma propia española de Industria 4.0, una plataforma que sea un marketplace, donde poder ir en contacto esta tecnología, donde la empresa tecnológica coloque la tecnología y las empresas puedan ir a buscarla, tratarla, mejorarla y volverla a colocar o utilizarla, donde podamos tener un entorno colaborativo de aprendizaje, un entorno de retos, donde la empresa diga el reto que tiene y las empresas tecnológicas lo vayan a buscar. Estamos dando forma, pero estoy segura que con el empeño que le estamos poniendo, antes de verano del año que viene, estamos ya asistiendo a la inauguración de la plataforma española de Industria Conectada 4.0. ¿En qué hemos centrado más nuestro trabajo? Me gustaría saber qué tiempo me queda. ¿Quién lo está controlando? Aquí. Estoy afuera. Uy, tres minutos. Bueno, voy muy rápido, pero me queda mucho más. Tres minutos. Bueno, cinco. ¿Me dejas? ¿Vale? A ver, nosotros nos hemos centrado en colocar a la industria en el eje de nuestra… Lo primero que hicimos fue, oye, ¿qué significa esto de tener que soy una industria que he acometido la industria 4.0? Pues hicimos una metodología y esta metodología era tan sencilla como ver cinco grandes dimensiones, las veis ahí, nos las cuento, es decir, recursos humanos, proceso, producto, negocio, infraestructuras. De estas cinco dimensiones, analizar cuáles son las palancas de desarrollo y cada una de las palancas de desarrollo ver cuáles son los habilitadores que les habilitaban. Con esta metodología que hemos hecho, tenemos dos herramientas ya que están en el mercado. La primera es ADA. ADA es una herramienta muy buena de autodiagnóstico, que lo que permite a una empresa entrando, está ya a su disposición en la página web, entran en ADA y les va a ofrecer una encuesta de 68 preguntas en base a esas cinco dimensiones que comentaba antes. Rellenan esa encuesta, primero se identifican quién soy, qué hago, qué facturación, qué tamaño, a qué me dedico y luego verán por qué. Rellenan esta encuesta y lo que primero les va a dar es su grado de madurez digital. Les va a permitir decir si están estáticos, si están dinámicos, si ya están maduros, les va a situar en ese grado de madurez digital. Y lo más importante, les va a permitir compararse con empresas de su sector, con empresas de su tamaño y con empresas de su comunidad autónoma y de España en su conjunto. De forma que puedan ver cuál es el grado que tienen en este momento. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la base que nos va a permitir tener una métrica de cuál es el grado de madurez digital de la industria manufacturera española. En este momento nos la han rellenado ya 600 empresas. Estas empresas, cuando lleguemos a unas 1.000, 1.500, nos va a permitir tener ya la primera métrica para decir partimos de aquí, a partir de ahora todas las políticas que implementemos, a dónde nos van a llegar. Las empresas les va a ser muy útil porque en el momento que hagan la primera, si a cabo de seis meses o al año la repiten, pues va a ver cómo va mejorando y cómo se van comparando con sus empresas. Pero tenemos otra segunda herramienta, que es la que llamamos Activa Industria 4.0. Que es algo tan sencillo como que cuando yo iba por España, que les comentaba antes, diciendo que era esto de Industria 4.0, yo tenía muchos empresarios que me decían, oye, Begoña, nos has convencido. Pero mi empresa, que me dedico a esto, venme a contar qué significa la Industria 4.0. ¿Qué es lo que hago yo con mi empresa? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues hemos diseñado un programa en el cual le vamos a meter a esa empresa a un consultor especializado y con experiencia probada de implantación de proyectos de Industria 4.0. Que lo que va a hacer es analizar su cadena de valor y ver qué es lo que significa la digitalización en su empresa, su cadena de valor de proceso, producto y modelo de negocio. Y les va a devolver, cuando termine el proceso, las horas de consultoría, les va a devolver un informe, un plan de actuación para que diga, oye, en tu empresa lo que tienes que hacer es esto. He trabajado con ellos, por supuesto. Y con ese plan de acción, pues ya poder implementar esta Industria 4.0. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo primero, necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas. Y me quedan dos, pero hemos firmado con todas las comunidades autónomas. Y de las que me quedan no es ninguna de las que ustedes están pensando. Porque Cataluña ha firmado con nosotros un convenio para poner en marcha ADA y Activa. Me queda Baleares, pero por una costa logística. Y en Andalucía, porque me ha cambiado el consejero y tenemos que convencerle. Con todos, con el resto, Valencia lo firmo el jueves. Hemos firmado un convenio porque este programa se va a financiar a tres partes. Ese consultor lo va a financiar un tercio de la comunidad autónoma, un tercio nosotros y un tercio de la empresa. Está en torno a unos 9.000, 9.500 euros el proyecto. ¿Cómo hemos localizado las empresas consultoras? Hemos hecho una concurrencia competitiva este verano, donde hemos seleccionado 15 empresas con experiencia aprobada en la implantación de proyectos de Industria 4.0. Las comunidades autónomas, a partir del 15 de este mes, van a buscar sus empresas. 375 empresas de aquí a final de año, medias o pequeñas grandes. Queremos empresas que tengan un efecto tractor importante. En el momento que vayan buscándonos las empresas, cada empresa elegirá libremente a cada una de las empresas consultoras para que les pueda hacer este trabajo. Por lo tanto, si aquí hay empresas, esténse atentos a lo que vayan publicando las comunidades autónomas porque podrán beneficiarse de este programa. Y ya me queda minuto y medio, me sobra el medio. Financiación. Lógicamente, tendremos que apoyar a las empresas a implantar esto. Lo que tenemos es una línea de 100 millones de euros a Uribor, a 10 años con 3 de carencia, para poder apoyar a las empresas en todo el coste o la inversión que significa el implantarlo. Estamos haciendo un catálogo también conjunto con las comunidades autónomas para conocer todo el elenco de ayudas que tenemos a nivel nacional. Y solo me queda ya terminar con una frase. Y es que la industria está abocada a digitalizarse porque todas, obligatoriamente todas, tienen que analizar su cadena de valor y ver qué es lo que significa. Porque sin ánimo de acabar así de bajón, sino todo lo contrario, el tiempo de pensar de, bueno, vamos a ver, que lo implanten otros y que ya veremos este muy español, ese ya ha pasado. Es el momento de bajar a la acción y digitalizarse. Porque la industria, la industria manufacturera, o es digital o no será. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video.